El firme paso al frente del rey Carlos III ante el preocupante cáncer de Kate Middleton. En pleno tratamiento contra el cáncer Carlos III presidirá la misa de Pascua junto a la reina Camilla, y el resto de la familia Windsor. Es oficial. El rey Carlos III presidirá junto a la reina Camilla la tradicional misa de Pascua que tendrá lugar el próximo domingo, 31 de marzo, en la capilla de S.T. George, en Windsor. Como era de esperar, los grandes ausentes al servicio religioso serán Kate Middleton y Guillermo, pero el matrimonio real estará arropado por el resto de la familia entre los que cabe destacar a Eduardo y Sophie, duques de Edimburgo, la princesa Ana, así como Eugenia y Beatriz de York. Un gesto de unidad muy significativo en estos momentos tan delicados para todos y que, además, refleja que el rey se encuentra fuerte y animado. Llama la atención que el monarca, quien también se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer, continúe con parte de su agenda institucional, mientras que Kate ha optado por alejarse de manera radical de la vida pública. Eso ha generado una lluvia de especulaciones en torno al tipo de cáncer que padece la princesa de Gales y que, tal y como ella misma confesó, le ha llevado a someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Al margen de estas apariciones esporádicas y tranquilizadoras de Carlos III, es la reina Camilla quien lleva todo el peso de la corona en estos momentos. Este miércoles, la consorte visitaba un mercado local de agricultores de larga tradición en la localidad de Resbury. Allí se ha dado un baño de masas, y las muestras de cariño hacia Kate en forma de pancartas se multiplicaban. Sé que Kate está encantada con todos los amables deseos y el apoyo, expresaba al tiempo que aseguraba que le entregará todos los mensajes en cuanto tenga la oportunidad de verla. Así es la verdadera relación entre Carlos III y Kate Middleton. El destino ha querido que Carlos III y Kate Middleton se enfrenten al cáncer al mismo tiempo, una dura enfermedad que les ha unido más si cabe. Hace unos días trascendía que Kate y Carlos pasaron mucho tiempo juntos durante su ingreso en el London Clinic, días muy largos en los que aprovechaban para pasear y charlar. Sally Bedell Smith, biógrafa real, ha contado con lujo de detalles cómo es realmente la relación entre Carlos III y su nuera. Él siempre ha tenido un vínculo muy bueno con ella. No creo que sea presuntuoso decir que ella es como la hija que nunca tuvo, ha confesado a la revista People. Además, el rey no ha ocultado el gran orgullo que siente hacia ella después del valiente comunicado que realizó el pasado viernes 22 de marzo para anunciar el cáncer que padece. De hecho, inmediatamente después quiso mostrarse su apoyo de manera pública, así como su deseo en una rápida y pronta recuperación. El cariño entre ellos es recíproco. De hecho, son muchos los momentos en los que Carlos, y Kate han sido fotografiados riendo y compartiendo confidencias en diferentes actos públicos. Una relación muy estrecha que no guarda con su otra nuera, Meghan Markle. Los planes de Semana Santa de Kate Middleton y Guillermo con sus tres hijos. Mientras toda la familia se reunirá en Windsor con motivo de la celebración de la tradicional misa de Pascua en la capilla de S.T. George. Los príncipes de Gales siguen con su máxima de privacidad, y se quedarán en Hammer Hall junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Luis. Kate Middleton y Guillermo se trasladaron hasta la localidad de Norfolk justo antes de que la casa real hiciera público el anuncio del cáncer de la princesa de Gales, y allí disfrutan de la calma, y la naturaleza hasta que el próximo 17 de abril los pequeños vuelvan al colegio y el heredero a sus deberes institucionales. A lo largo de estos días se espera que reciban la visita de la familia Middleton y amigos íntimos, días de descanso rodeada de sus seres queridos que seguro le hacen muy bien a la princesa de Gales.